Ayer, con depresión por mis pérdidas en BTC, mirando la noche vi a una estrella fugaz y le pedí el deseo que me dé alguna señal sobre qué hacer con mis BTC. Si seguir con la esperanza de que subirá a 59.000 nuevamente, que fue donde compré por tus consejos Miguel, o si debería vender para dejar de perder más. Y justo hoy abro YouTube y veo tu video diciendo que en un mes volveríamos a los máximos anteriores. Tu video me ha devuelto la ilusión, seguiré a Holt a muerte, eres un maestro. Pero qué mierda es esto, una pesadilla, no sé de dónde sale esta gente, de qué manicomio se ha escapado, Dios mío, esta gente está loca. ¿Qué es que pasa aquí? ¿Qué será? ¿Que estoy soñando y estoy en una pesadilla y aún no despierto? ¿Qué es esto, Dios mío? Hola amigos, ¿qué tal? Tengan un muy pero muy buen día. Les cuento, resulta que a nuestro querido Dios Zeus, emperador máximo del trading de Bitcoin, se le están escapando las vacas del corral. Así como lo escuchan. Nuestro Dios está totalmente desesperado, ya que anteriormente nuestro Dios, cada uno de sus videos tenía 40.000, 50.000, 60.000 reproducciones. Un video malo para él era 30.000 reproducciones. Ese era un video pésimo para nuestro Dios. Pero gracias a los tres videos que les he dedicado en mi canal, pues ya la mayoría de personas ha abierto, bueno, no la mayoría, un gran número de personas ha abierto los ojos y se ha dado cuenta cómo es el modus operandus de nuestro querido Dios. Y como vemos, pues ahora ya tiene 15.000, 20.000, 18.000, 17.000, 14.000, 16.000, y bueno, por ahí anda, anda entre, bueno, le cuesta un poco más llegar a las 20.000 reproducciones. Y como ya les dije, todo esto es gracias a los videos que les hemos sacado. Los cuales son, este que está aquí, este otro que está acá, y este otrito que está acá, que ha sido el último. Videos en donde sacamos a la luz todos los trapitos y los negocios medios turbios que tiene nuestro Dios. Negocios que obviamente han dejado con pérdidas inmensas a sus queridos suscriptores. Y todo esto pues ha hecho que nuestro querido Dios esté desesperado, ya que nuestro Dios del trading, así siendo el Dios del trading que es él, por alguna extraña razón, él no gana dinero con el trading. No, él no hable nunca una operación. No sé por qué no lo hace si él es un Dios supremo del trading que anda recomendando comprar Bitcoin a sus suscriptores en 58.000, en 55.000, en 59.000, pero bueno, por una extraña razón, él no hace trading. Y sus ganancias son exclusivamente de las reproducciones de sus videos. Por eso es que saca 400.000 millones de videos al día en este canal, y en otro que también tiene que dar consejos financieros de bolsa de valores y un poco de cosas más. Y para colmo también le hemos dañado su grupo privado de señales y sus cursillos, ya que desde que hemos sacado sus videos, muchas personas, bueno, no por decir muchas personas, no, el 90% se le ha salido de su grupo privado de señales, y algunos han recurrido a la justicia ordinaria y le han pedido devolución de lo perdido, devolución de todo lo que pagaron mensualmente. Y bueno, está fregado nuestro querido Dios. O sea, se le ha venido la noche a nuestro Dios desde que yo le he sacado estos videos. Y es por eso que nuestro Dios ha decidido bajar desde allá arriba, donde él vive, del monte Olimpo, en donde están los dioses del trading, en donde están todos los seres inmaculados del Bitcoin, los dueños de la verdad del trading que están allá arriba en el monte Olimpo. De allá arriba, nuestro Dios ha decidido bajar al firmamento, en donde estamos pues nosotros, los ignorantes, estoy yo, bueno, estamos todos esos ignorantes que si hacemos trading, y que no sabemos nada de trading, ni nada de la vida, de nada de nada. Nuestro Dios ha decidido bajar acá, donde estamos los ignorantes, a responderme a mí, pues que soy el ignorante mayor. Y sin perder más tiempo, vamos a ver pues el video en donde nuestro Dios baja del monte Olimpo, y viene acá al fango, donde vivimos nosotros, según él, y viene pues a desmentir todo lo que he dicho en los videos. Vamos a ver pues con qué cosa nos sale nuestro Dios ahora. Y antes de empezar con el análisis, con lo que hemos hecho en las últimas horas, y el análisis más concreto, y una noticia además muy importante que tenemos con el Bitcoin, quiero hablar de un asunto, porque claro, la gente ya me está, venga a preguntar, venga a preguntar. Yo no quiero entrar en polémicas, por eso hasta ahora no he contestado, pero como ya va siendo bastante acoso, pues quería comentar que hay un individuo que esta venga a difundir cosas que no son ciertas sobre el canal, ¿no? Cosas que son fácilmente demostrables de que no son ciertas, por ejemplo, no voy a entrar en cada una de ellas, porque se puede entrar en cada una de ellas y demostrar que no lo son. Ah, nuestro querido Dios les dice a sus queridos suscriptores que Él puede demostrar, Él puede demostrar que todo, o sea, que las miles de pruebas que yo demuestro son falsas, pero no, Él no lo va a hacer. Él no va a demostrarlo porque lo único que importa es la palabra de Él. Si Él dice que es falso, sus suscriptores, sus inteligentes genios suscriptores, tienen que asumir que lo que dice ese malcriado, ese patán de Maverick es falso. Él como es un dios dice, yo lo puedo demostrar, puedo demostrar que todo lo que dice es falso, pero no, 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 no voy a demostrar, basta con mi palabra, señores. Y después, después de preguntas, ¿por qué las vacas se le escapan del corral? Por ejemplo, no voy a entrar en cada una de ellas porque se puede entrar en cada una de ellas y demostrar que no lo son, pero por ejemplo, lo más sangrante es que está cambiando los títulos de mis vídeos. Ah, ahora resulta que yo tengo el poder de meterme en todos los canales de YouTube y cambiar el título de los vídeos. Ay, mi dios, mi dios de las criptomonedas. Y esto no es lo peor. Lo peor es que hay suscriptores que le creen, amigos. Hay suscriptores que le creen ese tipo de cosas a nuestro querido dios de las criptomonedas. Nuestro dios de las criptomonedas que hizo comprar a medio mundo en 58 mil, en 55 mil, en 56 mil, que a cada rato decía que ese era el piso de no retorno, que de aquí se iba para arriba, que esto que es lo otro, que nunca iba a llegar a 30 mil. No, no, él dice, él no dijo nunca esas cosas. Fue Maverick que se metió a mi canal y me modificó los títulos. Y eso es fácilmente demostrable, según él. Pero es que hay un sitio donde es irrefutable que se pueda decir que ese título se ha cambiado, que es Twitter. En Twitter no se pueden cambiar los títulos. No se pueden editar los mensajes. Y yo publico todos los días mis vídeos en Twitter con el título original. Y ahí están los títulos originales. Si alguien quiere ir a comprobarlo, solo tiene que ir a Twitter, ver mis tweets, ir hacia la fecha donde estaba el tweet de ese vídeo, y ahí pone el título que estaba originalmente y que nunca se ha cambiado. En este canal nunca hemos cambiado los títulos. Y como esto, podría hablaros de todas y todas las mentiras que se dicen en este vídeo. Nuestro Dios dice que la prueba irrefutable, bueno, de una sola prueba, que son los títulos de sus vídeos, porque yo he mostrado 10.000 otras cosas truchas de su canal privado, los miles de vídeos borrados en el 2018, bueno, pero él pues solo se enfoca en los títulos de los vídeos. Él les dice a sus suscriptores, no, en Twitter están los títulos. Váyanse a Twitter y comparen. O sea, nuestro Dios pues sabe que sus suscriptores son unos genios de la vida, que ellos no corroboran la información, ellos dan por sentado solo porque su Dios les dice. Yo creo que este tipo les diría a sus suscriptores, muchachos, hoy día el sol está verde. Todos sus suscriptores, yo estoy por seguro que darían por sentado de que está verde el sol, y no saldrían pues a asomarse por la ventana a ver si es verdad eso, solo porque él lo dijo. Pero vamos a hacer esa investigación. Vamos a tomarnos la molestia de buscar los vídeos, aunque es una tarea que demora mucho tiempo, porque este tipo, como ya les dije, saca 288.000 millones de vídeos al día, porque si no saca, no come, y así es muy difícil pues escarbar en Twitter. Pero bueno, vamos a hacer la búsqueda. Voy a hacer la búsqueda para que se den cuenta pues, si los títulos de Twitter son diferentes de los títulos de sus vídeos de YouTube, como él dice que son diferentes porque yo se los he modificado. Vamos a ver, vamos a ver si coinciden o no coinciden, con los que yo les he mostrado en los tres vídeos anteriores. Y bueno, después de una búsqueda larga, porque este tipo sube 200.000 vídeos cada día, he llegado a uno de los vídeos que este señor dice, pues que yo le cambié el título y que en Twitter está toda la verdad. Así que aquí está este vídeo. Aunque a muchos les fastidie, sigo pensando que en un mes va a... Le pone puntos suspensivos. Vamos a darle click a este tweet. Dice análisis del mercado de las criptomonedas. Retuitead por favor. Gracias Bitcoin. Aunque a muchos les fastidie, sigo pensando que en un mes se va a... Aquí pone puntos suspensivos y pone el enlace al vídeo de YouTube. Y vamos a entrar pues a ver qué dice el título de este... Bueno, aquí ha puesto puntos suspensivos. Vean nomás. Esto es el Twitter. Vamos a darle refresh. Aparece lo mismo. Todo aparece lo mismo. 19 de mayo del 2021. Vamos a entrar pues a este vídeo. A ver qué nos aparece. Dice Bitcoin. Aunque a muchos les fastidie, sigo pensando que en un mes se va a 60.000. Esto fue el 19 de mayo del 2021. Vamos a darle refresh de nuevo. Vean nomás. Aquí está Bitcoin. Aunque a muchos les fastidie, sigo pensando que en un mes se va a 60.000. Sí, a 60.000. O sea, el 19 de mayo decía que en un mes se va a 60.000. El 19 de mayo estaba en 38.000. Y nuestro querido amigo decía que se iba a 60.000. En un mes. O sea, sería el 19 de junio. Pero ya estamos 25 de julio. Y está en 32.000. No sé, 32.000, 32.000, 33.000. No lo he revisado. Pero entre esos está. ¿Cómo hablamos nuestro querido Dios de las criptomonedas? O sea, hemos ido a comprobar lo que según tú era la prueba de mi mentira. Fuimos a Twitter y de Twitter entramos al enlace de tu vídeo. Y vemos que es lo mismo que yo presento en todos mis vídeos. Son los mismos títulos. Mi querido Dios de las criptomonedas. El 19 de mayo decías que el Bitcoin se iba a 60.000 en un mes. No en dos ni tres meses. En un mes. O sea, el 19 de junio. ¿Y qué pasó? ¿Qué más va a pasar? Pues el Bitcoin siguió en picada hacia abajo. Y nuestro querido Dios seguía haciendo comprar en 38.000. Cuando el Bitcoin era claramente que iba a bajar de nuevo a donde ya había tocado. Que era 30.000. Perdón, 29.000. Y así se volvió a bajar a 29.000. Pero nuestro querido Dios pues no le interesa el dinero. Estos suscriptores le dicen sí, sí, sí. Compren, compren, compren que se va a 60.000 en un mes. Así que nuestro querido Dios en toda la caída siguió dejando a gente atrapada desde 60.000 para abajo. Y después se queja de por qué las vacas se le salen del corral. Después se queja por qué sus reproducciones bajan tanto. Bajan tanto porque no pegas una. Te equivocas siempre. No pegas una con el precio del Bitcoin. Cuando tú dices que va a subir el precio baja. Cuando dices que no va a subir el precio sube. O sea, es una cosa impresionante lo de este genio de las finanzas y de las criptomonedas. Es una cosa, yo nunca había visto alguien que fuera un contraindicador tan bueno la verdad. Desde nuestro querido amigo Jaimito Merino no haya visto alguien pues que fuera un contraindicador tan bueno. Es que es increíble. Este tipo dice que va a subir el precio baja automáticamente. Este tipo dice que se mantiene o que va a bajar el precio sube. Y suscriptores del señor que aún lo creen un dios. Vayan, aquí está el video. Mira, hasta le pones fechita. El 19 de mayo del 2021 está. Aunque a muchos les fastidia y sigo pensando que en un mes va a 60 mil. Ahí aparece el sticker. O sea, también dicen que yo modifico eso. No, es imposible. Y justo al lado está el otro, que es el anterior, en donde él decía que el Bitcoin jamás bajaría a 30 mil. En este momento estaba en 40 mil. Nuestro querido decía, no, a 30 mil jamás, jamás va a bajar a 30 mil, decía el señor. Es más, decía que iba a volver a 43 mil. Y al día siguiente bajó a 29 mil. Por eso es que le digo que es una cosa impresionante lo de este tipo. Este tipo dice, el precio no va a bajar a 30 mil nunca. Y al día siguiente baja a 29 mil. O sea, pierde 10 mil dólares el precio. Pierde el 25% de su valor el precio en un solo día. Gracias a la palabra y al poder de contraindicador de nuestro genio. Y después llora por qué se le escapan las vacas del corral. Pero bueno, sigamos escuchando a ver, pues, qué más dice en su defensa nuestro genio. Aún no ha dicho nada de las pérdidas de su grupo de señales, de los miles de videos borrados, de sus cursitos en donde, pues, hace unas cosas medias turbias. O sea, no dice nada de todo el resto de pruebas que yo he mostrado. Solo viene, pues, a esto. Porque sabe que los genios que lo siguen jamás van a ir a comprobar. Nosotros hemos ido a comprobar a Twitter, como él decía, y hemos visto, pues, que todo está igual. Pero bueno, vamos a seguir escuchando a ver qué dice. Yo, por respeto a mis seguidores, donde estaba el tuit de ese vídeo, y ahí pone el título que estaba originalmente y que nunca se ha cambiado. En este canal nunca hemos cambiado los títulos. Y como esto, podría hablaros de todas y todas las mentiras que se dicen en ese canal, demostrándolas con hechos reales. Pero bueno, yo, por respeto a mis seguidores, que por cierto, os doy muchas gracias, no voy a entrar en más polémicas con esto. Bueno, aquí repito nuestro genio que él podía, él puede desenmascarar todas las mentiras que yo supuestamente he dicho a él, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer por respeto a sus suscriptores. Ay, mi querido genio, mi querido genio, no sé qué me impresiona más, si tus argumentos o que aún te sigan personas a ti, muchas personas. La verdad que esto es para hacer un estudio psicológico terrible. Yo, la verdad, aún no logro comprender este fenómeno con este señor. Bueno, aunque como ya ven, pues ya un gran número de gente, pues ya ha abierto los ojos y ha huido de este canal. Pues obviamente han huido con pérdidas, porque si tú te pones a ver los comentarios de este canal, todo el mundo está en pérdidas. Nadie está en ganancia, absolutamente nadie. Vayan y vean los comentarios, todo el mundo está en pérdidas. Bueno, ya mismo vamos a leer unos comentarios que tengo ahí separados y para cagarnos de risa, porque ese es el lado cómico de estos videos. Cuando leemos los comentarios de sus suscriptores. La justicia es lenta, evidentemente. La verdad, pues siempre termina saliendo a la luz. Lo que pasa es que hay gente que da crédito a estas cosas, ¿no? Entonces, yo digo que antes de que os creáis eso, vayáis a comprobarlo. A ver, nuestro querido Dios dice algunas cosas aquí. Dice que no den crédito a los míos, que vayan a comprobarlo. Bueno, ya hemos ido a comprobarlo, querido Dios. Lo mismo que yo digo en mis videos aparece como títulos de tus videos. O sea, dijiste que, o sea, un ejemplo, uno de los tantos ejemplos. Dijiste que el Bitcoin en un mes iba a ir a 60.000. Y ya casi vamos a los dos para los tres meses. Y antes ha bajado el precio en el que estaba cuando dijiste eso, mi querido genio. A partir de que la justicia es lenta, como insinuando de que ya he iniciado alguna acción judicial en mi contra. Querido genio, yo estaría complacido que tú me denunciaras en la justicia. No sabes el montón de evidencias que tengo para presentar en un juzgado de cómo tú has cometido diversos actos que no van de acorde con lo que es la ley allá en España. Así que, por favor, denúnciame, te lo ruego, te lo suplico, denúnciame ante la justicia, por favor. Denúnciame, te lo suplico. Si eso llega a pasar, al fin podré, por medio de la justicia, hacerte cerrar tus canales. Porque sí lo puedo hacer. Tengo el dinero, tengo las pruebas y tengo a toda la gente que ha sido perjudicada, entre otras cosas, en tu grupo de señales de trading. Así que, es más, te reto, te reto a que me denuncies. Si no me denuncias es porque todo lo que yo digo es verdad. A ver, denúnciame, si tú tienes la verdad en tu boca, denúnciame, denúnciame ante la justicia, por favor. Y es muy fácil también cambiar esos títulos, no hace falta ser dueño del canal. Uy, aquí ya, aquí ya la remata totalmente nuestro Dios. Aquí ya la remata por completo. Dice que no hace falta ser dueño del canal para cambiar los títulos. O sea, como ya les dije, cualquiera puede ir y cambia el título de quien le dé la gana. Yo puedo ir a, déjeme ver, ¿qué youtuber famoso? Yo puedo ir, el mexicano que es famoso, el Luisito Comunica. Yo puedo ir a los videos de Luisito Comunica y ponerle cualquier cosa. Según la lógica de este señor, yo, el video de Luisito Comunica que sale comiendo comida en las calles, yo se lo cambiara y le pudiera poner aquí comiéndome unas enchiladas con mi querido amigo La Gorda Bataglia. O cualquier barbaridad. Pero lo increíble no es que este tipo lo diga. Lo increíble es que sus suscriptores le creen. Los genios que lo siguen, le creen. No sé qué más os iba a comentar del asunto. Bueno, el tema es que no quería entrar en más detalle porque esta persona vive precisamente de eso, de la publicidad. Es lo que le interesa. Como no tiene talento para otras cosas, pues se dedica a difamar a todos los que en realidad ya han demostrado cierto bagaje en el mercado. Nuestro querido Dios Zeus dice que yo vivo de la publicidad de los videos de YouTube porque yo no tengo talento para nada más. Vamos a ir a mi cuentita en este momento. Aquí estamos en lo que es el estudio de YouTube, o sea, donde controlo mi canal. Y vemos que mis ingresos estimados son 34 dólares con 25 centavos al mes. Estos son mis ingresos. Yo vivo de esto. Según el genio, yo vivo con alrededor de 34 dólares con 25 centavos al mes. Yo vivo con eso en un país como los Estados Unidos. De todo, pues es muy caro. Esto, esta es mi fuente de ingresos. 34 dólares que yo creo que en tres trades se me van en comisiones más o menos 34 dólares que hago en Binance. Pero nuestro Dios dice que yo vivo con esto. Que estos son mis ingresos. Yo no tengo ningún talento para nada. Que estos de aquí son mis ingresos. 34 dólares. Y ustedes se preguntarán, pero Maverick, tus videos si tienen alguito de reproducción. ¿Deberías tener más que eso? Sí. Pero si ustedes se ponen a dar cuenta, yo en todos mis videos pongo cosas con derechos de autor. Canciones, videos que me robo de otra gente. Para hacer un poco más amenos los videos. Por ejemplo, mi video que tiene más reproducciones. Que es este de aquí. Este video de The Moon. Que tiene alrededor de 45 mil, 50 mil reproducciones. Que es mi video más top. Este video dice aquí. Restricciones. Vean. Reclamación de derechos. El video no puede monetizarse debido a una reclamación de derechos de autor. Vean. Ver detalles. Vamos a ver. Ahí nos ha de aparecer. Y aquí nos aparece. ¿Por qué no lo puedo monetizar? Porque yo aquí utilizo una canción de los Backtricks Boys. En la parte que hago el remix entre The Moon. Cuando cantaba la canción de los Backtricks Boys. Y los Backtricks Boys. Remix que a ustedes los cago de risa. Que es este que está aquí al final. Gracias a eso no se ganan ni un centavo. Y así en absolutamente todos los videos. En lo que es la sonata lacrimosa de Mozart. Que la he usado en otros videos. Bueno. En todos yo le meto esto. Por eso pues es que. A mí no me interesa. A mí no me interesa monetizar esta mierda. Es más. El dinero que se está acumulando aquí. Es más. Estos 34 dólares más o menos mensual que me llegan. Estos están ahí en esa cuenta. Yo ni siquiera los he retirado. Ya tengo algunos meses. No. 12 meses. Un año más o menos tengo con este canal. Lo año y medio. Aunque al principio pues no tenía tantas reproducciones. Recién ahora último. Pues que. Ya la gente pues ha visto muchos mis videos. Y tengo más reproducciones que antes. Pero no. Este señor dice que yo vivo. De la publicidad. Yo que subo un video cada dos semanas. Justamente yo que subo un video cada dos semanas. Vivo. De la publicidad de los videos. Y él no. Él pues que sube 488 mil trillones de videos al día. Él según él no. Yo soy el que vivo de la publicidad. Ay Dios mío. Como no tiene talento para otras cosas. Pues se dedica a difamar a todos los que en realidad ya han demostrado cierto bagaje en el mercado. Y después dice que yo difamo a los que han demostrado ciertos bagajes en el mercado. Obviamente él se incluye ahí. Vamos a ver su bagaje en el mercado. Aquí tenemos tu bagaje en el mercado. Donde pues decías que el precio. Nunca iba a bajar a 30 mil. Y el día siguiente bajó a 29 mil. Sigamos viendo tu bagaje en el mercado. Decías pues que en un mes Bitcoin iría a 60 mil. Y hacías pues comprar en 38 mil. Y el precio que pasó se te fue de nuevo a 29 mil. Y ahora pues está luchando por subir de nuevo. Ese es tu bagaje amigo. O sea yo difamo a gente con un bagaje extraordinario como el tuyo. Que das estas predicciones del 19 de mayo. De que en un mes se va a 60 mil. Que el 19 de mayo mismo. Dabas, decías perdón. Que ahora todo el mundo me está diciendo. ¿Ves como se iba a 30 mil? Y yo vea, no está en 30 mil. Y dudo mucho que llegue. De hecho es muy probable que hoy volvamos a cerrar por encima de 43 mil. Es decir, aún no lo hemos perdido. Decías que se iba a 43 mil. Y se te fue a 29 mil. Ese es tu bagaje. Ese es tu bagaje mi querido Dios. ¿Vale? Y no nos estamos dedicando al trading. Y nunca hemos dicho que Bitcoin hay que venderlo. Nunca. Nunca. Y también es demostrable. ¿Vale? Entonces quería dejar bien claro eso. Bueno aquí nuestro querido Dios nos da la razón. Nos acaba de dar la razón. Dice que él no hace trading. Él no hace trading según él. Pero bueno, tiene un grupo. O tenía. No sé si aún hay gente en ese matadero. O un grupo de señales en donde cobraba por ser las señales de trading que él daba. Lo cual es demostrado. Ya lo hemos demostrado en videos pasados. Además dice que él nunca ha dicho que vendan Bitcoin. Pero si ese es. Ese es el error que ha tenido Zeus. Dios todopoderoso. Genio de las finanzas. Ese es el error. No dijiste que vendieran en 60 mil. No dijiste que vendieran en 58 mil. Dijiste compren. Compren más. Compren que va a seguir subiendo. Si hubieras dicho que vendan allá arriba. Estuvieran en ganancias todos tus suscriptores. Pero absolutamente todos están en pérdidas. En pérdidas del 30, 40, 50 por ciento de lo que han invertido. Porque no les dijiste que vendieran. Les dijiste compren más. Hiciste una cosa increíble que jamás he visto en el mundo de la finanza. Pero bueno. Debe ser una técnica especial. ¿Quiénes somos nosotros para criticar a un genio de las finanzas como él? Pero bueno. Y bueno. Nada. No voy a entrar más en polémica. Agradecer el apoyo de los seguidores. Incluso en estos momentos que son muy difíciles. Porque son difíciles. Y bueno. Allá agradece el apoyo de sus suscriptores. Obviamente. Como ya les demostré. Este tipo. Tuvo bloqueado los comentarios. Un largo tiempo. En donde pues. Estaba purgando su canal. Y silenciando pues. A las masas enarrecidas. Pues que. Le ponían. Cosas. Cosas pues que no. No tan bonitas. A nuestro querido Dios. Pues por todo eso. Pues que ya les comenté. Bueno. Es una suma de fallos. Increíble. Pero bueno. Nuestro querido genio. Pues dice. Da las gracias. A los comentarios de apoyo. Que obviamente si hay. Hay comentarios de apoyo. Porque. Como ya les dije. El. Medio. Tú le pones algo feo. Es un baneo. Al instante. Y hablando de comentarios. Ahora si llegó la hora. De cagarnos. De risa. Porque vamos a leer. Los comentarios. Que le ponen. A nuestro querido. Dios. De las criptomonedas. Que esta es la parte. Pues en donde. Ustedes se cagan de risa. Porque sale cualquier cosa. Una cosa increíble. Que uno encuentra. En los comentarios. De este canal. Vamos a ver. Ah no. Me estaba olvidando. Antes de ir con los comentarios. Pues vamos a dar a conocer. A el ganador. De lo que es. Un curso de trading. De la academia. Y 100 dólares. En USDT. Para los que no saben. En este canal. En cada video. Sorteamos. Un curso de la academia. Más 100 dólares. En USDT. No hago muchos sorteos. Porque yo subo videos. Cada dos semanas. Así que pues no son muchos. Pero siempre. Les cumplo. Así que el ganador. De esta semana. Es Juan Pablo. Este perfil. Que está aquí. Que dice. Los videos de la Gorda Bataglia. Me alegran el día. Y pone. Una gracias. Al final. Si tú eres nuevo. Y también quieres participar. En estos sorteos. Que hacemos cada video. Lo único que tienes que hacer. Es estar suscrito al canal. Y poner cualquier comentario. En este video. Puedes poner un comentario. Referente al video. Un comentario insultándome. Bueno. Lo que te dé la gana. Solo suscribiéndote. Y comentando. Ya estás participando. Para el sorteo. Que haremos. En el próximo video. Y si tú quieres. Aprender de trading. Y no quieres esperar. A ganarte un sorteo. Puedes adquirir el curso. Que tiene un valor. De 350 dólares. Y si no quieres. Aprender nada. Solo quieres. Pues entrar. En señales. Solo quieres. Que te den todo. Mascadito en la boca. Puedes meterte. Al grupo de señales. Que tenemos. En donde. Pues te damos. Entradas. Y salidas. O sea. Te damos. Cuando entres. Cuando está el precio bajo. Y que salgas. Pues cuando ya tienes. Cierta ganancia. El cual. Pues solo tiene un costo. De 20 dólares. Mensuales. Y si no tienes dinero. Para pagar. Eso. Y tampoco. Tiene. Y tampoco. Tiene suerte. De ganarte el curso. Puedes. Auto educarte. Yo en este video. Que se llama. Top 10 criptomonedas más restables. Para invertir 2021. Que es un video parodia. Ya les voy. Ya les voy anticipando. Aquí. Les dejo. El link. De un libro. Que es. La biblia. Del análisis técnico. Un libro. Pesa 25. MB. Este libro. De aquí. Tiene un valor. De. 64. 70 dólares. Pero yo se los estoy dando. Gratis. Bueno. Si fuera cualquier otro youtuber. Les diría. Bueno. Lo vendo. Pero no. Yo se los doy. Gratis. Totalmente. Gratis. Para que lo descarguen. Lo lean. Y le saquen. Todo el jugo. Aparte. En mi canal. Tengo un video. Tutorial. En donde te resumo. Muchos libros. En inglés. De los más famosos. Te los resumo. Bueno. También uno en japonés. Que. Bueno. En japonés. Trasladado al inglés. Te los resumo. En un solo video. Que te he hecho aquí. Patrones ocultos. De ver las japonesas. Que te harán ganar. Dinero haciendo trading. Así que. No tienes excusa. Te doy este video. En donde te enseño. Pues. Cosas maravillosas. Que no vas a encontrar. En ningún video. Ya si no quieres aprender. Pues ya. Eso ya. Es tu culpa. No me vengas a echar la culpa. A mi. Que no tienes dinero. No. Esto es de meterle esfuerzo. De leer. De quemarse las pestañas. Y de practicar. Así que. No tienes excusa. Tienes opción de ganarte el sorteo. Tienes opción de comprar. O tienes opción de auto educarte. Tienes opción de ganar. Además también. Pues. Hemos creado. Un grupo. De Facebook. Totalmente gratis. Esto no es pago. Es gratis. Una comunidad. Este es el grupo. Aquí. Se llama. Inversiones en Bitcoin. Y criptomonedas. Latinoamérica. España. Es un grupo de Facebook. Obviamente. En donde pues. Damos ciertos tips. Por ejemplo. Aquí tenemos una lista negra. De cosas. En la que ustedes. Pues deben salir huyendo. Y ahí la gente comenta. Bueno. Muchas cosas. Hacen encuestas. La gente. Por ejemplo. Aquí esta chica. Pone sus análisis. Análisis que. Se está cumpliendo. El de esta chica. Miren. Esta chica dice. Vete. C. U.S. D4. Ahora. Obtuvimos el rebote. Pero necesitamos la continuación. Para esperar una acción. Exista en los próximos días. Semanas. Necesitamos que este movimiento. Alcance. Al menos 32 mil. Luego tendrá que mantener el precio. Uno o dos días. A este nivel. Antes de seguir subiendo. Aquí está este análisis. De esta chica. Y vemos que se está cumpliendo. Miren. Se está cumpliendo. Ya el Bitcoin va. Justamente en donde dijo. Que pasaría esta chica. Esto lo publicó el 21 de julio. Y el precio del Bitcoin. Está haciendo lo que dijo esta chica. Miren. Que no les miento. Este es el gráfico actual. Recién lo pongo del Bitcoin. Y es justo. Lo que esta chica dijo que iba a hacer. Miren. Esta chica puso este gráfico. El 21 de julio. Vete. 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 En 4 horas. Y miren. Ya está en 4 horas. Y miren como va. Ella lo puso cuando estaba aquí. Ella lo puso cuando estaba aquí. Le dijo que iba a hacer este movimiento. Y se ha cumplido totalmente. Para que vean pues que. No necesitan. O un gurú. No necesitan estar. Estar viendo a cualquier payaso. Una persona normal y tranquila. Como esta chica. Quizás ha estudiado. No sé si haya leído mi libro. El libro que regalo. Pero si está aquí. Es porque es suscriptora del canal. Si está en este grupo. No sé si se autoeducó. O se ha complementado. Con el video que yo le hice. Pero. Aquí la chica le está pegando. Y muy pero muy bien. A su análisis. Aquí les dijo que entraran. Y miren cuando. Donde ya va el precio del bitcoin. En cuatro horas. Más o menos. Desde que ella avisó. A ver. Ella avisó cuando estaba aquí. Más o menos. El precio ha subido. Ya un. Ya va por un 10% de subida. En bitcoin. Así que bueno. También pues aparecen. Por ejemplo. Lewis Avalos. Hola Diana. Te escribí al inbox. Bueno. También. Si. Si no te interesa. Lo que es el bitcoin. Puedes. Entrar a esta comunidad. De facebook. Para encontrar. A la pareja de tu vida. Aquí pues el señor. Obviamente. Le está. Está. Cree que. Este grupo es tinder. O algo así. Pues está que le escribe. El inbox. A esa pobre chica. Pero bueno. Ya saben. El grupo se llama así. Es más. El grupo se lo voy a dejar. En la descripción. El enlace. Para que. También. Y también pueden ir. Pues a mi twitter. Que también yo pongo. Cualquier payasada. También en la descripción. Les voy a dejar el enlace. De mi twitter. Así que. No tienen excusa amigos. No tienen excusa. Aquí tienen un grupo. En donde filtramos. Las cosas turbias. Les decimos. No entren a estas cosas. Y en donde la gente. Pues coloca. Análisis. Obviamente. Aquí no va a aparecer. Ningún estafador jamás. Porque. Hay unas personas. Que están cuidando. O sea. Hay ciertas. Cosas que permite facebook. Para filtrar ciertas palabras. Apenas aparece ciertas palabras. Como por ejemplo. Ganar dinero en un día. Esa palabra está vetada. Apenas aparece alguien publicando eso. Pum. Pues hay muchas palabras así. Para controlar. Pero bueno. Aquí está. Esto es gratis. Si se quieren unir. A este grupo de facebook. Y pues también. Estoy buscando la forma. De crear uno de telegram. Así. Pero tengo que buscar. A gente. Pues que esté controlando. A los estafadores. Pero por ahora. Le vamos a quedarnos con. El grupo de facebook. Así que. Ingresen. Ahí en la descripción. Les dejo el link. Del ingreso. Para los que tengan facebook. Aún. Ah por cierto. Me olvidaba. La persona que ganó el curso. Los 100 USDT. Debe escribir a los correos. Que están en la descripción. O en el primer comentario fijado. Para coordinar. Las entregas. Además. Si tú eres de los que quiere. Comprar el curso. Quieres ingresar al grupo de señales. También. Ahí. A los correos. Recuerda. Que el curso. Tiene un valor de 350 dólares. Y el grupo de señales. 20 dólares. Mensuales. Ahora sí. Vamos a los comentarios. Aquí he señalado. Separado. Un par. Que me han parecido. Muy pero muy graciosos. A ver. Vamos a ver. Y bueno. Ahora sí. Vamos a buscar. Uno que otro comentario. Divertido. Para reírnos. Un poco. De lo que pone. Esta gente. A ver. Vamos a ver. Cuál leemos. Aquí tenemos uno. Juana Iglesias. Dice. Ayer. Con depresión. Por mis pérdidas en BTC. Mirando la noche. Vi una estrella fugaz. Y le pedí deseo. Que me dé alguna señal. Sobre qué hacer con mis BTC. Si seguir con la esperanza. De que subirá. A 59 mil. Nuevamente. Que fue donde compré. Por tus consejos. O si debería vender. Para dejar de perder más. Y justo hoy. Abro YouTube. Y veo tu video. Diciendo que en un mes. Volveríamos. A los máximos anteriores. Tu video me ha devuelto la ilusión. Seguiré a Holt. A muerte. Eres un maestro. Pero qué mierda es esto. Una pensadilla. No sé. De dónde sale. Esta gente. De qué manicomio. Se ha escapado. Dios mío. Esta gente está loca. ¿Qué es que pasa aquí? ¿Qué será? Que estoy soñando. Y estoy en una pesadilla. Y aún no despierto. No. ¿Qué es esto? Dios mío. ¿Cómo puede existir este tipo de personas? Pero miren. Miren lo que pone. Una estrella fugaz. Y le pidió un deseo. Ay Dios mío. Que esta gente. Pobre gente. Pobre gente. Juan Iglesias. Y aquí pues nuestro querido Bitcoin al día. Le pone gracias. Por comentar. Este es el original Bitcoin. Con AIDLIA. Porque pueden ver. Porque tiene el sombreado gris. Y tienen las cuentas originales. Bueno. Vamos a seguir buscando otro de estos comentarios. A ver con qué nos encontramos. Aquí tenemos otro. Inri dice. Eres lo mejor que me ha pasado Miguel. No importa que estén pérdidas del 30%. Yo sé que a la larga. Si te sigo ciegamente. Obtendré mi libertad financiera. Aquí pues tenemos otro de los casos. Que está en pérdidas. Bueno. Como ya les dije en este canal. Absolutamente todos. Están en pérdidas. Por eso es que todos los comentarios. Ustedes los pueden ver. De que Holt. Holt a muerte. Obviamente pues porque están en pérdidas. Porque compraron. Gracias a este genio. Que los hizo comprar allá arriba. Miren aquí solo en este rango. Vemos que miren. Paciencia y tranquilidad. Los grandes. Eso es que quieren que vendan. A ver qué es esto. Paciencia y tranquilidad. Los grandes. Eso es lo que quieren que vendan. Bueno. No sé qué quiere decir. Se queden sin nada. Acuérdense. A largo plazo. Bueno. Más o menos quiere decir. Pues que la gente. Los grandes poseedores de dinero. Lo que quieren es que ustedes vendan. Pues los bitcoins que Miguelito les hizo comprar en 60 mil. En 58 mil. Bueno. Pero es que todo el mundo está en pérdida aquí. Todo el mundo está en pérdida. Aquí otro. Hace un momento estaba en 34 mil 900. Y yo sin un peso. Pero cómo no vas a estar sin un peso. Pues si ya todo te lo gastaste en 60 mil. En 55 mil comprando. Ay Dios mío. Bueno. Esta gente. No tiene reparo. Bueno. La mayoría de gente. Ya ha abierto los ojos. Gracias a Dios. Son los que dan. Pues ya. Los que son demasiado genios. Los que son demasiado inteligentes. Pues para darse cuenta. De que. Este tipo. Lo único que hace. Es decirles. Hold a muerte. Así baje a lo que baje. Siempre le dice. Hold a muerte. Porque como ya le dije. El bitcoin. Siempre se va a recuperar. Ya sea en un mes. En tres meses. En nueve meses. En un año. En cinco años. En diez años. El bitcoin. Siempre tiende. A recuperar. Su precio. Anterior. Y siempre. Lo seguirá. Haciendo. Pero bueno. Este tipo. Aplicará. Esta táctica. Que es infalible. O sea. La. Esta táctica. No tiene fallas. O sea. Te dice. Hold a muerte. Porque. Siempre va a recuperar. Seguramente. Si el bitcoin. Recupera su valor. En tres meses. Él se atradece. Y miren. Yo se los advertí. Yo les dije. Hold a muerte. Si recupera. En tres años. Tenemos a través. Y yo les dije. Hold a muerte. Hold a muerte. Mis queridos amigos. Que compraron. En sesenta mil. Como les recomendé. Pero bueno. Hasta aquí queda. El video. No se olviden. Ingresen. A los grupos. Al grupo de facebook. Perdón. Síganme. En twitter. También. Más en el grupo de facebook. Porque ahí. Ahí. Hay un contacto. Más directo. Con las personas. Así que bueno. Chao. No se olviden. Los que quieren participar. En el sorteo. Que tienen que suscribirse. Y comentar algo. Chaito. 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 Chaito.